Se introducía a mi recámara y me abusaba. Yo me decía pipí en la cama y me daba mucha tristeza. Tuve algo que se llama despersonalización, o sea, me salí de mí y me dolía mucho. Después de que él se quita de mí y yo me quedé tirada en mi recámara limpiando la sangre. O sea, no sé qué pasó con los adultos, nadie se dio cuenta de esa ropa con sangre mojada, tirada en alguna parte, no me acuerdo. O sea, que estos hombres me podían cortar la cara, pues hicieron lo que quisieron conmigo y yo temblaba por lo que me habían cortado y todo lo que estaba viviendo. Esto no se dice. La gente no quiere que vayan a pijamadas o que convivan con sus hijos los niños que vivieron abuso. Soy Silvia Olmedo, psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, colegiada en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Tengo un máster en sexualidad, diplomado en psicología forense y este programa yo no soy la protagónica. Este programa no es de terapia. Este programa, Carasbemos, su objetivo es documental y sobre todo educativo, para que estas experiencias que ha vivido nuestra invitada, pues si las puedes evitar o si puedes superarlas de una manera más sana, si eso te sirve a ti, el propósito está cumplido. Si necesitas ayuda, acude a un psicólogo clínico o a un psiquiatra que no esté en las redes, que no tenga un programa de tele como yo, ni un programa digital. Acude a un psicólogo o psicóloga clínica que esté en su consulta. Esto no es terapia. Pues hoy tengo a una mujer extraordinaria. Extraordinaria porque las cosas para mí no tienen un porqué. Tienen un paraqué. Y lo que vivió ella sirve para muchas cosas, porque estoy segura que va a prevenir mucho sufrimiento en la vida. Elena, gracias por estar aquí. Gracias por volar. Gracias por todo lo que estás haciendo, de verdad. Tu trabajo es extraordinario. Y yo voy a intentar, en la medida que pueda, y tú me dices, Silvia, ahí para. Y paro, ok, si tú te sientes mal. Que la gente entienda lo que te pasó desde los cinco años. Vamos a hablar de algo muy importante. Antes de los siete años, un abuso sex-barra-sual es todavía más traumático. Deja mellas más fuerte. Y luego voy a explicar por qué. Entonces, ¿tú tenías cinco años? ¿Cómo eras cuando tenías cinco años? Pues era una niña tímida, era una niña tímida, introvertida. Me sentí una niña muy feliz. Recuerdo mucho a mi abuelo con cariño, a mi abuelita, mi hermano mayor, que nos llevamos once meses. Pero pues yo me sentía tranquila, bien. Pero algo pasó. Y ahí es donde empieza el tema del abuso que empiezo a vivir. Hubo una persona cercana a mi abuela, que no era de mi familia. Pues que cada vez se fue ganando más y más la confianza. Y por las noches, esta persona que llegó a vivir en la misma casa en donde yo vivía, se introducía a mi recámara y me abusaba. Cuando hablamos de abuso sexual, la gente siempre piensa que es una violación. Que la violación puede ser, o sea, con un miembro viril o bien con objetos o con los dedos. No me violó. Pero lo que esta persona hacía era, pues con su lengua, frotar mis genitales. Entonces nunca se puede llamar, creo yo, si fuera sexo oral, no. Porque pues no es consensuado. Yo era una niña de cinco años. Y tenía cinco años. Sí. ¿Era un hombre? Era un hombre. Era un hombre mayor. Y recuerdo perfecto estar dormida y sentir algo extraño. Entonces, este, despertarme y ver a esta persona entre mis piernas, con su cabeza entre mis piernas y con mis pijamas hasta las rodillas. Y nada más me decía, shh. Entonces, recuerdo mucho eso, recuerdo mucho eso. El olor de su cabello que usaba como un tipo aceite que olía fuerte. Lo recuerdo perfecto. Y siempre era, shh, no grites, no hagas nada. Entonces, yo lo que hacía era subirme mi ropa y no pasaba nada. No gritaba, no le decía a nadie. Y recuerdo que, pues muy pequeña, yo me hacía pipí en la cama muchos años. Muchos años. Que yo no sabía cómo se llamaba, ¿no? Ni que fuera consecuencia del abuso. Pero nadie hablaba de eso. Nadie, nadie. Recuerdo también ya un poquito más grande, como de ocho años, fue un evento que hicieron, pues, de parte de autoridades, como algo del DIF, algo así. Algo de gobierno para niños. Y una tía trabajaba ahí. Entonces, yo fui. Y hubo una psicóloga que dijo que nadie nos podía hacer cosas que no quisiéramos. Nunca habló del cuerpo. Nunca habló de las partes privadas. Y recuerdo mucho que yo me sentí con mucho miedo cuando ella dijo eso. Nunca olvidaré lo que sentí. Ahora me toca verlo en otras personas, en niñas y en niños. Pero yo lo viví, o sea, el no saber qué está pasando, el no ponerle un nombre, el saber que algo no está bien. Y recuerdo con mucha tristeza que yo me decía pipí en la cama y me daba mucha tristeza porque, pues, en las mañanas yo ya estaba toda mojada, mis pijamas mojadas. Y creo que así fue casi toda la primaria. Fíjate, y además, cuando el abuso se produce antes de los siete años, porque la gente habla y dice, es que ya superas el abuso y ya está. A ver, vamos a hablar de una cosa importante. Nosotros tenemos la mente, que es como la información que va a través de nuestro cerebro, y tenemos la parte física de nuestro cerebro. Cuando tú has tenido un abuso sexual, la parte física se ve impactada en su forma de crecer. El desarrollo de tu cerebro cambia. No es supéralo, es ya tu cerebro es distinto. Ya tu amígdala ha cambiado de tamaño y está constantemente en alerta. Así es. Ya, de repente, te bloqueas y eres incapaz de nombrar ciertas lo que te está pasando. No sabes describir lo que sientes. Tienes alexitimia, algo muy importante. Empiezas a hacerte pipí. Cuando un niño, si ya ha superado esa fase de control de la esfínter, pipí y popó, vuelve a ella, bandera roja. Sí. Yo veo ahora, por ejemplo, los casos que llegan a la fundación de enuresis o encopresis. En enuresis puede ser que sí, que no haya abuso, pero en los encopresis, todos los casos de encopresis hubo violación anal. O sea, que si se orina, pero sobre todo si se hace popó, en el caso del hacerse popó es casi seguro que sí hubo. Ok. Entonces, fue la primera. ¿Cómo la segunda vez? O sea, ya tenías miedo que pasara. ¿Cómo te sentías tú? Fíjate que lo olvidé. O sea, lo olvidé. O sea, lo dejé muy guardado. Este recuerdo, estos recuerdos salen desde la psicoterapia. Tuve un proceso de nueve años de psicoterapia psicoanalítica y eso me ayudó a poder quitar esas vendas y ya verlo y aceptarlo también. Porque yo buscaba en el análisis, no, pero quién sería, en qué momento. O sea, buscaba como todo, comprender todo el entorno. Ese lo tuve muy guardado. Ese sí salió con años de terapia. Pero el que sí ya tengo muy presente, por mi edad también, es a los 14 años de edad, una persona de mi familia me viola por primera vez. Y es así como yo, podría decir, sin desearlo, pierdo mi virginidad. Esa experiencia fue, recuerdo perfecto, ¿no? Yo estaba en la computadora, en ese entonces estaba el famoso messenger, ¿no? Que ya ni existe, chateando. Y de repente esta persona llegó a mi casa y se metió sin hacer ruido. Este, y yo estaba, pues, en, podían, o sea, entraron a mi casa y me veían. Y me empezó a decir que yo estaba sucia, que me tenía que cambiar. Y yo dije, no, pero yo jugaba hockey normalmente, entonces no había ido a jugar hockey, no había razón. Me dijo, no, tienes que cambiarte. Pero yo no entendía en mi mente por qué esta persona me toma y me lleva a mi recámara para que me cambie, si yo no soy una niña. O sea, ¿por qué me quiere cambiar, verdad? Cambiar a mí. Yo ya tenía 14 años de edad. No podría decirte que estaba muy desarrollada, o sea, porque de hecho no usaba ni brasier, eran como que corpiñitos. Estaba pequeña, ¿no? Igual, introvertida, era una chica, pues, muy soñadora, me gustaba escribir, dibujar, pintar. Y entonces vamos a mi cuarto, pero yo estaba esperando que se retirara. No, pero cámbiate, cámbiate, es que huele mal, eso, quítatelo, una playera. Curiosamente la playera decía guilty, o sea, que es culpable. Era por un grupo de rock, me la habían regalado, y me decía que me la quitara, yo no entendía, y en eso empieza a jalármela. Recuerdo perfecto como tratar de sujetar, que no me quitara la playera, y me la jala. Entonces yo me quedo con mi corpiñito, porque yo no tenía, no usaba brasier aún. Entonces me tapaba los senos, bueno, estaba con un poquito, pero me tapaba. Y igual me lo jala, o sea, literal, como si fuera una playera, me quitó mi corpiño. Y me quedé tapándome con mis manos los senos. Este, y se fue sobre mí. Recuerdo perfectamente que yo no grité. Y recuerdo también tener mi cara en la puerta de mi habitación, que no tenía llave. Y yo no grité, y yo no pude levantarme, no pude forcejear. Y recuerdo también que como yo pintaba, me gustaba dibujar. Tuve algo que se llama despersonalización, o sea, me salí de mí. Porque yo me quedé viendo esa puerta y me imaginé un lienzo blanco, y que muchísimo óleo rojo lo rompía. Idéntico a mí, rompiéndose en pedazos. Y me dolía mucho. Después de que, pues, se quita de mí, porque aparte fue sobre mi armario, y con mi ropa empiezo a limpiar mi sangre. Y me dijo muchas cosas que, por supuesto, no olvidaré. A diferencia de la otra experiencia, ¿no?, que estaba muy chiquita. Me dijo que qué mejor que hubiera sido conmigo. Y que eso volvería a suceder. Recuerdo también que me tomó del cabello, de la cara, y estaba como mi armario con espejos. Y me dice, mira, esa cara nunca la vas a olvidar. Yo recuerdo mi cara de sufrimiento, mi cara de aterror. Yo tenía la cara horrorizada. Obviamente viví muchas cosas después de eso, porque todos esos pequeños detalles los tuve muy presentes. Y posterior, ya cuando estuve como en crisis y demás, las diferentes etapas que viví después del abuso, yo no soportaba los espejos. No podía verme. Porque me decía, esa cara nunca la vas a olvidar. Que yo olía rico, me dijo así muchas cosas. Y se fue. Y yo me quedé tirada en mi recámara limpiando la sangre. Recuerdo que con toda mi ropa con sangre me metí al baño y me quedé tirada bajo la regadera llorando, tratando de quitarle la sangre a mi ropa. Recuerdo que ni siquiera la lavé con jabón. O sea, no sé qué pasó con los adultos. Nadie se dio cuenta de esa ropa con sangre mojada, tirada en alguna parte. No me acuerdo. Por primera vez cerré la puerta de mi recámara, porque yo dormía siempre con la puerta abierta. Y lloré toda la noche. Toda la noche. Y dije, esta va a ser la noche más dolorosa de mi vida. Y me dolía el cuerpo terriblemente. Yo ahora, por ejemplo, que puedo convivir con niñas y niños pequeños que han vivido violación, o sea, de tres años, de cuatro o cinco años, no puedo comprender cómo caminan. Porque a mí me dolió inmensamente, teniendo 14. Pasó esa experiencia. Y lo conté. ¿Y era una persona muy cercana a la familia? Muy cercana a la familia. Una persona, un pariente con sanguíneo. Un pariente, no sé si con sanguíneo, pero pariente. Este, al otro día, yo lo conté todo. Fue algo como muy raro. O sea, porque, imagínate, conozco personas que las han violado muchísimas veces, muchísimas veces. Y esa fue una, una. Por menos esa persona, una. Y lo conté. Y fum, explotó una bomba. Una bomba. O sea, en donde yo decido irme a vivir fuera. O sea, irme con una tía. Y ahí es cuando paso la otra experiencia. Al año. O sea, yo ahí, en ese momento, cuando pasa eso, no quiero volver a la escuela. No quiero volver a la escuela. No quiero que nadie me hable. Recuerdo que fui un día a la escuela. Como a las dos, tres semanas. Porque me llevaron con un ginecólogo. Y que me checó. Y me dio una pastilla. No sé. No me acuerdo. Era como yo. Iban en directo. Llego a la secundaria. Y llegan los compañeros. Y me empiezan a decir. Que yo que me creo. Por no aceptar ser novia de uno. Y yo lo último, lo que pensaba, era en eso. Yo tenía mi dolor. Mi abuso. Pues lo que había vivido. Y que no podía contárselo a nadie. Porque sí es un secreto familiar. Por supuesto. Y me acuerdo que dicen. Ay, si no, no quieres ser novia de no sé quién. Pero si es bien fácil. O sea, una cosa dijeron de ese estilo. No, hombre. A mí. Bueno, me puse en mi pupitri. Lloré, lloré, lloré. Porque ellos no sabían lo que yo estaba viviendo. Y para ellos dijeron. Está loca. ¿Por qué llora tanto? O ya nos pasamos con el bullying, ¿no? O sea, porque me hacían bullying. Entonces, no quise volver a la escuela. No quise volver. Me cambiaron de escuela. Me voy a otro espacio. Vivo con una tía. Hago nuevas amistades. Nadie sabía lo del bullying. Nadie sabía lo que yo había pasado. Y en ocasiones estaba con chicas más grandes que invitaron a una fiesta. Todavía pedimos permiso a mis tíos. Pedieron permiso las chicas porque ellas eran extrovertidas. Yo no, yo seguía siendo igual, igual, introvertida. De ahí hubo un cambio después. Era introvertida, era seria. Pero me sentía contenta porque nadie sabía lo que había vivido. Íbamos a una fiesta. Y de ahí la fiesta me dejan en una tienda. Y ellos se van a otro lado. Me acuerdo quedarme angustiada de que en qué carro se iban. Creo que se fueron en un taxi a otra fiesta. Yo ahora puedo entender que para ellos yo era muy aburrida. Entonces mejor me dejaron y se fueron a un antro o algo, ¿no? Yo tenía 15. Estábamos muy chicos. Me dejan y empieza a llover. Y yo estaba así como que con mi teléfono mandándoles mensajes. Oye, ya vi las placas del carro. Todavía yo preocupada por ellas. Estaban en la fiesta. Estaba lloviendo. Compré unas papas o algo. Iba caminando. Yo no sabía que me estaban observando. Ya había un carro con tres muchachos. Y estaba lloviendo. Entonces donde yo estoy así como tratando de buscar un taxi. Sí, y no era muy tarde. Yo creo que eran como las nueve de la noche, algo así. Diez de la noche. Pero me suben al carro. Me suben. O sea, me suben al carro y ya estaban afuera. Y ahí fue terrible. Porque, pues, no se tentaron en nada en hacerme daño. O sea, mientras me están agarrando dos en el carro. Uno está manejando. Me llevaron a una casa. Entramos por un garage. Y pues yo sí gritaba. Yo ahí gritaba. Estaban. Yo no sé si se estaban drogando. La verdad, nunca he visto una persona drogándose. Pero sí estaban como bebiendo. Habían más personas. Eran tres muchachos. Que yo recuerdo tres muchachos. No sé si había alguien antes ahí. Y pues se van sobre mí. No, no, Silvia. Me mordieron. Este. Me violaron. Pero más allá de que me violaron. Puede ser extraño que minimizo la violación. Por lo otro que me hicieron. En su locura. En su locura. Qué sé yo. Porque yo creo pensar ahora que se drogaban. Agarraron una botella de alcohol o de algo que estaban tomando. Y uno de ellos que era muy loco. Era uno que estaba muy extrovertido. Y que me daba mucho miedo. Rompió la botella. Y me la exartó en la pierna. Entonces yo tengo cicatrices en mis piernas. No entiendo por qué. Y pasa algo. Que yo me sentí como. Tan indefensa. Tan poca cosa. Tan. Porque estaba uno agarrándome. Pero ya ni siquiera. O sea. Yo podía quitarme de los brazos. Porque me dolía tanto. Que. O sea. Yo podía patalear. Pero tenía mucho miedo. De que me rompiera eso en la cabeza. O que me golpeara puñetazos. No lo sé. Yo tenía pavor. Yo temblaba. 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 Pues era mi carne. Mi carne abierta. Me voy mucho a eso. Fíjate. Como que. Es bien raro. Porque el otro pasó como un segundo término. Y al sentir que ya mi vida podía correr peligro. O sea. Que estos hombres me podían cortar la cara. Golpear a puñetazos. Matarme. Hacerme lo que quisieran. Y ya llega una persona. Y lo detiene. Porque estaba así. O sea. Si me iba a golpear. Cálmate. Y yo ya no sé. Nada más me quedé temblando. Ya no sabía si me iba a proteger. O me iba a hacer daño. ¿No? En concreto. Después de que. Pues hicieron lo que quisieron conmigo. Y yo temblaba. Por lo que me habían cortado. Y todo lo que estaba viviendo. Ya no sé en qué momento. Solo me dejaron en la calle. Con ropa. Pero ni siquiera la ropa que yo tenía. O sea. Ya ni me acuerdo. La verdad. Ya ni me acuerdo. Qué ropa tenía puesta. Sangrando. Toda abierta. De la pierna. Del pie también. Porque me enterraron el vidrio bajo de mi pie. O sea. Es horrible. 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 Y me encuentro a mi familia. Me llevan a una casa. En la playa. Y se toca como un tema. Es como un tema que no se podía hablar. Estuve un tiempo porque yo no podía caminar bien. No me suturaron. Yo no dejé que me suturaran. Entonces dijéramos que cicatriz. Tengo una cicatriz muy grande. Que la gente se sorprende que no tiene costuras. Me ponían algo como para quemaduras. O una pomada. Y pegó. Y después de esas dos experiencias últimas. El tema familiar era. Esto no se dice. Esto no se puede decir. La gente no lo va a entender. Te van a juzgar. Yo no sé si decirte que cometí el error. Pero sí lo conté después. Con amistades. Y me decían. No. Vamos a ir a matar a las personas. Vamos a averiguar quiénes son. O sea. Como querer hacer algo. Y al final ellos lo contaron con sus padres. No hombre. Ya te imaginaras. O sea. Llegar la mamá. De mi amigo. Y me cita en su casa. Y me dice. Te paso esto y esto y esto. Estás mal. Este. Cómo vas a andar diciendo que te hicieron estas cosas. O sea. Yo fui como señalada por contarlo. Y luego pues. El tema fue que mi amigo no pude hablar conmigo. Porque yo estaba mal. O sea. Yo era una persona que tenía problemas. Porque me habían. Me habían violado. Entonces. Luego me acuerdo también que en su desesperación esos amigos lo cuentan con alguien. Y ya me empieza a agregar una chica al messenger para decirme que yo estoy gorda. Que yo soy fea. Y que ando diciendo eso para llamar la atención. Yo solo se lo conté a tres personas. Porque eran mis amigos supuestamente. Entonces ya no sé si fue un error. Ahorita me da igual. Ya. Ya. Fue. Recuerdo también cosas con dolor. Aprendí a perdonar. Porque yo amé mucho, mucho a mi abuela. ¿No denunciaste ninguna de ellas? Por los temas. Ajá. Era como. ¿Cómo vas a denunciar eso? ¿Por qué crees que tus papás no querían que lo supieran la gente? Perdón. Pues la gente es muy cruel. Yo ahora lo veo. Yo lo veo. La gente no comprende. En nuestros pacientes que son niñas y niños. O adolescentes que han vivido abuso. Si se enteran en sus escuelas. Los segregan. La gente no quiere. No que vayan a pijamadas. O que convivan con sus hijos. Con los niños que vivieron abuso. No estamos en una sociedad. Preparada. Para afrontar esto como. Pues la herida que provoca. Es una herida que no se ve. O sea. Yo me acuerdo que decía. Mi alma está rota. Con el tiempo aprendí que mi alma. Nadie nunca la tocó. Nunca la tocó. Podrán haber roto mi himen. Mis piernas. Pero mi. Mi. Mi inocencia. Mi infancia. Tal vez. Mi alma. Nunca nadie la tocó. Entonces. Pero las sociedades. Es muy permisiva la violencia. Y desafortunadamente. Seguimos en eso. Que se señala a las víctimas. Y se protege a las personas que agreden. De todos. Los abusadores y violaciones. Que tuviste. ¿Hay alguno que acabara en la cárcel? No. Nadie. Nadie. Supe que la persona que me abusó de niña. Tuvo cáncer. O tenía cáncer. Sin embargo. Pues ya no tengo ni su nombre completo. O sea. No. Y he vivido una experiencia vital. Que. Que. Es más fácil de entender para profesionales de la salud. Como tú. Que para la. La. La generalidad de las personas. Porque si tuve un proceso largo. De. De terapia. De sanar. Aún así. Duele. Claro que duelen los recuerdos. Pero ya es como una experiencia. Como tú decías. Soy una persona con experiencias de abuso. No me considero una víctima. Y. Y. Creo yo ahora que gracias a esas experiencias. He tenido la oportunidad. De impactar en más de seis mil niñas y niños. Y en psicoterapia. Aparte de la prevención. Que ya ni la contamos. A ver. Yo. No. No quiero. A no ser que la persona lo quiera hablar. No me gusta. Ser específica. En. En ese evento concreto. Pero. Son tres tipos. De abuso y violación muy distinta. Muy distintos. Son tres tipos. De personalidades también. O sea. La. Las personas. Que abusaron de ti. Y te violaron. El primero era muy distinto. A los jóvenes últimos. Porque los últimos. Uno de ellos era sádico. ¿No? Sí. Claro. Claro. Ese. Yo creo. De verdad. Si hubiera podido. Me mataba. O sea. ¿Cómo? ¿Cómo? De pesar. El violar a una persona. Pero. La tortura. Que viví. Y no quiero minimizar lo que he vivido. Porque decimos. Bueno. Son tres experiencias. Tres experiencias únicas. Distintas. ¿No? La primera. Pues una persona. No de mi familia. Pues una persona extra familiar. Pero que sí se gana la confianza. Una persona mayor. Que yo creo que tendría en ese entonces. Si yo tenía cinco. De cinco a siete años tal vez fue. Esa persona tendría cincuenta años. Más o menos. Recuerdo que tenía canas ya. Este. Mayor. Mucho mayor. La segunda persona. Era una persona joven. Poco mayor que yo. Era también. Era un joven. No adolescente. Este. Pero igual. O sea. También. Pues se va por sobre mí. Se va sobre mí. Y los últimos. Pues yo los veía muy grandes. ¿No? Porque ya yo de quince. Eran personas de veintisiete. Veintiocho años. Para mí eran señores. Para mí eran señores. Y esa. Esa actitud. Sí sádica. ¿No? Y dentro de ellos. Ya digo. Que fue un rato. Imagínate que hubiera durado días. Eran capaces de durar días. Yo noté un protector ahí. Que ni me acuerdo de su cara. Pero fue el que lo detuvo. Y le dijo. Oye. No. Porque me iba a golpear. La cara. Con esa botella. Entonces. No quiero minimizar mis experiencias. Pero. Cuando me toca convivir con tantos abusos sexuales. Y violaciones. Tan fuertes. A niños tan pequeños. Pornografía infantil. Trata. Eso es lo que vemos. Atendemos a esas. Niñas y niños que viven eso. A veces cuando veo esas experiencias. Siento que lo mío ha sido tan pequeño. Y luego otras personas me decían. ¿Por qué te dedicas a esto? Yo nunca decía. Nunca contaba esas historias. Silvia. Jamás. Jamás. Y ya con la fundación. Y ya con psicoterapia. Porque analizaba la conducta humana. Y sí. La sociedad señala mucho. Señala mucho. Y yo. Durante los años. Son 11 años legalmente. Más o menos 15 años de trabajo. Para crear la organización. La fundación. En ese tiempo. Yo aprendí a dejar que el mundo se abriera entre mis ojos. Y yo no me abría el mundo. Dejé el mundo abrirse a mí. Estudié mucho. Y ahora ya me siento con la fortaleza. Y la entereza. De que soy una mujer fuerte. Que se dedica a formar niñas y niños fuertes. Y puedo contar mi historia. Y si esto edifica. Qué bueno. Pero antes. Por nada del mundo lo hubiera contado. No hubiera tenido la fortaleza. Creo yo. Y lo hacía muy menos. Comparado con los pacientes. No. Pues yo no viví tan fuerte. Tantos abusos. Tantos años de abuso. También era una manera de distraer. El dolor. O sea. Una vez que un menor. Bueno. Cualquier abuso. Cualquier violación. Pero sobre todo en los menores. Más allá. De. De lo que pasó. Es. Lo que deja. Y no es una cuestión de superar esa situación. Esa situación. Ya ha creado un cambio en tu cerebro. Sí. Entonces son personas. Con una probabilidad mayor. De. Volverse adictas. Con una probabilidad. Mayor de tener. Ataques de pánico. Con una probabilidad mayor. De volverse. Tener conductas sexuales. Se pueden. Hipersexualizar. Incluso. Rabia. Depresión. Problemas de aprendizaje. Entonces. Aunque la persona haya superado esa situación. Dice que la ha superado. Ahí ha dejado una huella en su cerebro. Que la ha cambiado. Son personas. No sé si te pasaba a ti. Que está. Que está siempre constante. En constante alerta. Yo ya soy bien relajada. La verdad. Pero. Pero sí. Tuve tiempos. Creo yo que aparte de la terapia. Granito de arena. Se volvió como. También terapéutico. Porque me empiezo a espejear. O sea. Un ejemplo. Y creo que no es muy lejano. Tener tres años. Llega un adolescente. Bueno. Llega un niño. Como paciente. Que vivió abuso. Pero él vive abuso de su hermano. Un adolescente. Que abusa también de otra hermana. Y al ser tan cercanos. Y luego el hermano mayor. Vive abuso de otra persona. Pero él fue agresor. Y yo decía. No. No podemos tener en la fundación. No damos atención a menores infractores. Y la terapeuta me dice. Pero él fue víctima también. Y yo dije. Sí. Pero. Pero ya son dos. Y dije. Sí. Tienes razón. Y el adolescente iba a platicar mucho conmigo. En sus índeres de terapia. Que estaban con diferentes terapeutas. Entonces uno tenía. Él tenía cognitivo conductual. Los demás tenían gestal. Este. No. Una tenía psicoanalista. Una gestal. Y uno cognitivo conductual. Y eso. Para la gente que no sabe de psicología. Son tres corrientes. Digamos. Psicológicas muy distintas. Hay una cosa que nos. Que les pasa a mucha gente. Digo. Que nos pasa. A mí no me pasó. Afortunadamente. Que es. La amnesia. Sí. O sea. Hay gente que por. Por. Un instinto. De supervivencia. Bloquea. Este recuerdo. Porque el dolor. Que le puede causar. Al recordarlo. Es tan grande. Tú hablabas. De la despersonalización. Ay. Despersonalización. Hablabas de eso. Y es que. En muchas personas. Las personas que han vivido eso. La persona es como si se viera fuera de su cuerpo. Sí. Se ve fuera de su cuerpo. Y. Y es un mecanismo para que le duela menos. Es increíble. El cerebro humano. No. Cómo nos protege de cierta manera. Pero también en otra no. Por ejemplo. Yo veo con los pacientes de granito. Que a los cinco años lo olvidan. O sea. Viven violación a los tres. Imagínate que fuerte. Cómo lo van a olvidar. Y llegan. Y mi papá es malo. Y no. Muchas cosas. Y a los cinco. Como que pasa algo. Y lo decían las terapeutas. Pero van a volver. Van a volver. Ese es el tema. Y la otra. Cómo poder decir que no me acordaba. Yo tenía granito. Y me preguntaban. ¿Por qué te dedicas a esto? Pero yo estaba muy. Muy. Muy consciente de que. Dejo que el mundo se habla ante mí. Yo no me hablo al mundo. Era muy consciente de eso. Y yo decía. No. Pues no. Nunca viviste de problemas. No. 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 No tienes que vivir nada de eso. Para ser empático. Con un tema tan importante. ¿No? Me volví una. En Chiapas. Me he vuelto una gladiadora. Del tema de abuso sexual infantil. Que me decían. Soy una leona. O sea. Soy muy relajada. O sea. Aquí estamos. Nos ladicando y todo. Pero. Pero no. No. De verdad que. Oye. Y el día. El día que saliste del closet. Con eso. ¿Cuándo fue? Pues fue este año. Fue este año. Tiene. Creo que. La primera vez que lo estoy hablando. Hace cuatro meses. Precisamente. Sin este enfoque de podcast. La primera vez que lo hablé. Fue hace. En 2020. Di una charla en un colegio. Una preparatoria. Pero no estaban grabando. Y querían que diéramos pláticas. Para jalar voluntariado. A las fundaciones. Yo ya no doy pláticas. Hace años. O sea. Ya. Ya tengo muchos años con la fundación. Ya no doy pláticas. Pero quise ir. Y llegué y les dije. Yo les quiero contar mi historia. Porque yo tenía su edad. Cuando pasó esto. Y les conté. Las violaciones. Y estaban los chicos así. Las demás estaban impresionadas. Y muchas chicas lloraban. Dicían. Entiendo. Tenían mucha empatía. De hecho. Hace poco. Me acabo. Encontrar un chico. Ya es un joven. Que ya está estudiando la universidad. O no sé. Y este. Y estoy sentada ahí. No. Pues es que Elena tiene granito de arena. Tú eres la de granito de arena. No me contaste tu historia. Entonces. Me sentí como que lo conociera de por vida. Porque él sabía mi historia. Le dije. Pues. ¿Qué crees? Apenas lo estoy hablando. Desde esa vez que lo dije en tu escuela. Entonces. Apenas lo estoy hablando. Yo creo que esta es. Como mi testimonio tal cual. Es la. Es la segunda. Que lo cuento en cámaras. La tercera que lo cuento en cámaras. No, no, no. La segunda. Porque una pedí que quitaran cámaras. Era una conferencia. Gracias por esa generosidad. Sin irnos a los hechos. ¿Cómo conseguiste perdonar a tus papás? Guau. El perdón creo que es lo más hermoso. Creo que hay una privicia que es. La verdad nos hará libres. Y fase del perdón es también hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Porque yo llegué a tener muchísimo coraje. Específicamente hacia mi madre. Pero te voy a decir algo que yo digo. Ninguna madre y ningún padre son culpables de que una persona abuse de sus hijos. Porque están dando la confianza. Porque luego dicen. Y lo platicaba con un papá de la fundación hace poquito. Que decía. Quiero contar mi historia. Y dije. Permítame a mí. Yo ser la vocera. Porque si él pone su rostro. Habla de sus hijos. Entonces. Yo he preferido ser. Sacar yo esta cara. Porque pues a mí me. Dignificar a las niñas y a los niños. No exponer sus historias. Sus rostros. Porque la gente es cruel. Y él me decía. Mi hija denunció. Tiene. La niña tiene herpes. Las dos niñas están enfermas. Acabo de estar con ella la semana pasada. Son de muy, muy escasos recursos. Justamente. Acabo de cumplir 15 años. Y ahorita conseguí un vestido prestado. De quinceañera. Vamos a hacer una experiencia bonita. Pero me decía. Que cuando se enteran los vecinos. Lo empiezan a juzgar. Pues que no cuidaba a sus hijas. Y que no se quede. Porque fue un vecino. Y le dije. Perdóneme. Ningún padre. Ninguna madre. Es responsable. De que alguien abuse de sus hijos. No debería de pasar. Y a veces pasa eso. ¿Por qué no los cuidaste? Pues yo no puedo juzgar. A mi madre. Mi madre me ama. Y está. Conmigo siempre. Y ella. Imagínate todo lo que no sintió. Y todo lo que siente. Cuando yo hablo de esto. En alguna ocasión. Me acuerdo que alguien dijo. Tu mamá va a sentir. Que la gente le va a decir. Es que no la cuidaste. ¿Por qué no la cuidaste? Es duro. Es un tema duro. Yo me dedico a parte de ese tema. Todos los días. Y yo hablo de abuso sexual infantil. Todos los días. Mientras estoy enfocada al tema. Es duro. Mi madre no tuvo la culpa. De lo que viví. Claro que. Tal vez no pudo ver ciertos indicadores. Luego también te voy a decir otra. Hay muchas mamás y papás que me dicen. Que llegan a la fundación y dicen. Yo le decía a mis hijos. Nadie te puede tocar tu cuerpo. Y mira. Una y otra vez. Y una y otra vez se los decían. Y pasó. Es que mira. Los niños y las niñas son tan vulnerables. Tan vulnerables. Les puedes decir. No, no, no. Que no te abrace nadie. Que no te abrace nadie. Y te lo digo. Mira. Con hijos de amistades. De amigas. Muy queridas. Que cuando. Obviamente al saber esto. Y a lo que me dedico. Llevan la educación sexual a sus casas. Y no. Ninguna persona te puede abrazar. ¿No? Hay una experiencia. Que no tiene que ver. Con un niño con abuso. Es un niño. De una familia amorosa. Una familia bastante funcional. Mamá. Papá. Este. Presentes. Estable. Un matrimonio estable. Y mi amiga siempre le habla a sus hijos. De que nadie los puede tocar. Que es el abuso. Las partes del cuerpo. Y que nadie. No pueden tener confianzas. Y en un evento. En una reunión. Llegó una persona. Y estaba como que. Saludando. ¿No? Y. Y ya no supe. No observé. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Pero en qué momento? O el niño. Pide el abrazo. O la persona. Lo abraza. Y lo carga. Y yo dije. Ay qué curioso. ¿No? Qué mono. Porque tenía. El niño un cariño. Como por la persona desconocida. Estaba como muy emocionado. Y lo quedaba viendo. Era un hombre. Muy contento. Y yo decía. Ay qué lindo. Qué lindo niño. Un niño pequeño de tres años. Tiernísimo aparte. Y ya platicando después. Vio a mi amiga muy seria. Y me dice. Yo le he dicho tantas veces. Que nadie lo puede cargar. Y me dice. Sí es cierto. O sea. Yo lo vi como un acto así. ¿No? De inocente normal. Frente a nosotros. O sea. El querer un abrazo. Una persona. Y vuelve este tema. La vulnerabilidad de los niños. Claro. En cuanto. Incluso. Lo ven como un cariño. Imagínate. En este ejemplo que te doy. Ahora. ¿Qué pasa con las niñas y los niños? Como yo fui. Este niño no es nada introvertido. Es extrovertido. Te dice lo que piensa. Una fortaleza. Y pasó ese tema. Entonces. Claro que tuvieron una charla. Después con su mamá. Pero se quedó así. Con lo que nos dedicamos. Bueno. Con lo que me dedico. Con lo que te dedicas. Tanto se lo he dicho. Y verlo abrazando a una persona que no conoce. Ese es el tema. Entonces. Esa es la fragilidad en el tema de la infancia. Las niñas y los niños son muy vulnerables. Los pasados no existen. Pero si hay una situación. De una persona. Que le estuviera pasando lo que te pasó a ti. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si una persona estuviera viviendo ese tipo de secretos. Sí. Hay que denunciar o no. Porque es verdad. Que si no denuncias. Esa persona. Sigue. Puede continuar haciéndolo. Claro. Hay quienes dicen que un abusador por lo menos agrede. O abusadora. Por lo menos a 60 niños en su vida. En su ciclo vital. De diversas formas. Entonces. Si la denuncia es muy importante. Pero. ¿Qué sucede? Las personas no están preparadas. Ni siquiera. Para decirlo. Mucho menos ante una autoridad. Y ante las circunstancias del ámbito legal. Yo lo que digo. Primero. Primero. Busca un especialista. Y a veces no saben a qué psicólogos o psicólogas acudir. Y siempre lo que digo. Así como tú que eres una psicóloga colegiada. Acérquese a los colegios de psicólogos o psicólogas de su comunidad. Y busquen a un psicólogo o una psicóloga. Y comenten con toda la confianza en un colegio. Sabes que tengo una experiencia de abuso. Y busco una persona profesional. Y a granito arena. A granito arena. Estamos atendiendo a personas. De las tuyas. La que más te impactó fue la que te pasó la última. A los 15. Sí. Hay una situación que se está dando. Que es la violación tumultuosa. Cada vez está pasando más. Yo pienso que es por esto. Yo pienso que la gente está aprendiendo de educación sexual a través de la pornografía. La pornografía cada vez es más cruel. Objetiviza más a las mujeres. Y para excitar se busca cosas más transgresoras. Antes era uno con una. Ahora es tres con una. Y ahora hay que hacerle daño a esa una. ¿Qué podemos hacer como sociedad para cambiar esto? Yo creo que apostarle mucho a la educación sexual. Desde una cultura de reverencia por la vida. Por la dignidad humana. Hablar sin tapujos. Tener una sexualidad sana. Creo que la salud mental es fundamental. Y ahorita lo vimos pospandemia. La educación sexual es fundamental. Tener también ética en la forma de abordar los temas. Yo veo tantas personas, tiktokers, youtubers, hablando de temas de sexualidad de una manera tan incorrecta y sin tener siquiera. Porque luego cualquier persona lo puede ver. Tenemos pacientes que llegan sumamente tristes, diciendo que son no binarios. Y le digo, ¿cómo? La terapeuta me platica, ¿no? Es que dijeron que son no binarios. Ay, ¿qué pasó? Porque tenemos una forma de hablar con muchísima psicología en la fundación. Y, ¿qué pasó? Pues le pregunté que de dónde sacó el tema. ¿De dónde lo escuchó? Que en TikTok. Y que, como usa colores neutros, es no binario. Entonces, creo que es demasiado para edades muy tempranas. Y es lo que yo considero. Que tenemos que estar muy conscientes de lo que está en el mundo. Ahora, al alcance de la mano de las niñas y de los niños. Y los riesgos que hay. Y por eso es importantísimo que los niños no tengan celular hasta los 12 años mínimo. Yo lo pondría más tarde. El detalle es que yo pienso igual que tú. Y también pensábamos en eso. Los estudios lo dicen. Pero estamos contracorriente. Bebés ya tienen tableta. No hay manera de poder frenar. Y la pandemia lo que hizo es acelerarlo muchísimo más. O sea, lo normal no es lo sano. Hablando de educación sexual. Y te voy a poner un claro ejemplo. Como sexóloga. Yo tengo un curso ahora mismo digital. El día 16 de diciembre. Lo hago digital. No presencial. ¿Sabes por qué? Porque la gente le da miedo que les vean dando ese curso. Porque piensan que son pervertidos. Cuando no entienden que cuanto más educación sexual de un experto. Su hijo, su hija y ellos van a tener una relación con la sexualidad más sana. Y normalmente empiezan a tener una sexualidad más tardía aquellos niños y niñas cuando crecen que están educados. Y no lo entienden. Ahora, por ejemplo, veo que los programas de educación sexual consisten mucho como en entregar preservativos. No, es que eso no es educación sexual. Exactamente. Nos tocó un proyecto nosotros de educación sexual para niñas y niños de quinto y sexto de primaria. Y las alternativas que teníamos era hablar de educación sexual, entregando preservativos y hablándoles del tema. Eso es una parte, pero muy pequeña. Y nosotros lo que hicimos fue un proyecto distinto en Chiapas. Y fue maravilloso porque fuimos a los pueblos originarios, Xotxiles y Celtales. Y el tema fue hablar de planes de vida. Tener un plan de vida en conjunto madres, padres con sus hijos e hijas. Porque consideraba que es lo que hace, por ejemplo, hay carreras difíciles como medicina. Que es una carrera que requiere muchos años de estudiar. Y más una especialidad. ¿Cuál es la diferencia entre quienes quisimos ser médicos y quienes lo son? Pues los que se aventaron esa responsabilidad de tener un plan de vida. Y creo que eso es mejor porque normalmente las personas, cuando yo fui joven, o sea, y ya cuando tienen relaciones sexuales, está el tema usar condón o no usar condón. ¿Por qué usar condón? Ah, las enfermedades, no un embarazo. ¿Por qué no usarlo? Se siente mejor. Y ah, puede eyacular fuera. Son temas que no se hablan, pero que... Todos los jóvenes lo piensan. Sí, pero además eso a la larga, para que lo sepan los jóvenes, eso lo que hace es que puede producir problemas en el hombre. Claro. O sea, eso a la larga el hombre lo paga de alguna manera en términos de eyaculación. Ahora nos vamos. O sea, imagínate que una persona está viéndonos y sabe, es consciente, es consciente que su hijo o su hija ha sido abusada. ¿Qué hace? Ok. Yo lo que sugiero es, primero, primero, tener la sensibilidad para escuchar. Escuchar con atención. Si tú sospechas que tu hijo o tu hija ha vivido abuso. ¿Cuáles son las sospechas que tenemos que tener? Bueno, por ejemplo, aislamiento. ¿Aislamiento? De social, de la escuela, de amigos, de amigas. Tener enuresis, hacerse pipí en la cama, como yo lo hice. O en copresis, que es lo que viven muchos niños cuando... No controlar la evacuación, fobias nocturnas, pesadillas, comportamiento agresivo, pasivo. Llegan y dicen, no, que es grosero, que es grosera. No, realmente no puede controlar esta caja de Pandora de emociones. Una hipersexualización, como hablábamos, o bien muchísimo pudor. Resistencia a ser tocadas o tocados. Temor a ciertas personas o a ciertos espacios en específico. No quiero ir a tal casa, no quiero ir a la escuela, no quiero convivir con tal persona. Escuchen, si no quiere, no quiere. Problemas alimenticios, comer muchísimo, tener atracones de comida o provocarse el vómito o tener anorexia. Problemas de la conducta alimentaria, adicciones, ideaciones suicidas, autolesiones. Yo lo viví, autolesiones. ¿Te autolesionabas? Sí, yo me las autolesioné, yo tuve que tener costuras futuras de quererme suicidar a los 15 años después de lo vivido. Entonces, autolesiones, vivir al límite también, ¿no? Y hay que atenderlo en el momento. Conductas muy arriesgadas. No poder dormir porque tienen pesadillas, mucha ansiedad, depresión, baja autoestima. Es un abanico de posibilidades. Y luego no hay como una verdad absoluta de que todos los niños con enuresis y depresión, o todos los niños con hipersexualización y miedo a un espacio. O sea, la clave es cambio de conducta. Exacto. Cambio de conducta. Hay que decir, algo pasa, no sé qué, vamos a pedir ayuda. ¿Crees que cualquier persona en las manos adecuadas, después de vivir un abuso o una violación, podría superar esa situación? Sí, totalmente. Yo me considero ese testimonio. No fue fácil, no fue fácil. Yo decía, o sea, inclusive dedicándome a esto, ¿no? Era como un continuo, no quiero ser salvadora. O sea, quiero, sí, que Garanto sea una institución. Y Garanto es una institución que trabaja con la fiscalía, con el DIF, que vamos a juicio, que hacemos prevención y que lo que más nos importa es la sanación. Yo creo que como una persona con experiencias de abuso y en el tema de justicia o en el tema de qué hacer, uno, no existe la terapia de olvido. No existe la terapia de olvido y lo que menos puedes intentar es olvidar esta experiencia. Al contrario, trabajemos esta experiencia y todo lo que ésta provocó y lo que provoca para ver quién soy. Y resignificarla, ¿no? Y ser feliz con esta experiencia. Yo soy una persona que vivió abuso, pero soy una persona feliz. Y sanarlo, trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo para ser fuerte. Dos, no es la terapia de olvido. Pero no existe magistrado o juez en el mundo entero que pueda borrar el dolor que provoca el abuso sexual infantil en las niñas y en los niños. No existe una justicia, una sentencia que te vaya a borrar la experiencia ni todo lo que provocó. Luego hay personas que no pueden justiciar porque la persona ya murió, porque no hay vínculo, porque no saben. Bueno, podemos hacer a través de la psicología. La psicología es la base de la fundación. Por eso también me encanta estar contigo, porque te he visto tantas veces. Prácticas restaurativas, que es un modelo terapéutico como un mini juicio que podemos llevar a cabo. O bien, el momento en que la otra persona igual acceda a ir a consulta y poder tener esto y hablarlo. Depende. Hay diferentes circunstancias, hay diferentes situaciones. Claro, si fue, por ejemplo, entre adolescentes. Entre adolescentes, hermanos, primos de redes cercanas y que no hubo un proceso legal y se pueden sentar y podemos hablar. Porque incluso en la ley no se judicializa en justicia para adolescentes cuando el imputado es menor de 12. Y a veces dicen, no, mi primo de 11, lo quiero matar. No, claro que hablo en este contexto de poder llevar a cabo una práctica restaurativa. Pero si estás hablando de que es tu padre, o sea, ya son contextos muy distintos. O la madre, tenemos casos de la madre. Entonces, creo que es eso. No se puede borrar el dolor, no existe el olvido. Pero sí tenemos que entender y buscar estas ayudas. Se vale decir, no puedo. Yo siento que no puedo. O a veces hay quienes dicen, ¿sabes qué? O sea, yo he salido adelante con mi fe. Con mi fe. Es súper válido también si la fe te puede ayudar. Pero siempre hay cosas que te reivindiquen. Cuando hablo de resignificación, me estoy siempre refiriendo a decir, bueno, esto ya lo viví, es lo que me tocó. ¿Qué significado puedo dar a esa situación para que me sirva a mí y sirva a otras personas? Yo creo que de las mejores cosas, por ejemplo, que yo pude vivir y experimento diariamente, es la satisfacción de que mi experiencia y mi vida significan algo. Significa algo. Y que pueda aportar de alguna manera. Yo creo que podemos sanar el abuso sexual infantil desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía. Y también voltear a ver a aquellos que tal vez no pueden acceder a una psicoterapia. O no pueden. Es que no solo es psicoterapia, es el tema médico. Esos tratamientos médicos. Es triste también y cabe señalar que, por ejemplo, los niños con BPH no tienen tratamiento del sector salud por ser varones. Y no debería ser. Cuando hay una violación, el tema médico legal dice, bueno, sí, hubo una violación. Y el virus del papilónoma que causa cáncer. Exacto, y se puede desarrollar al año. Sí, pobrecito. Las niñas y los niños que viven abuso requieren seguimiento médico, requieren paido. Nosotros tenemos paido psiquiatra. ¿Cuáles son los psiquiatras para niños? Y requieren medicación y a veces están muy bajos de peso, tienen ideación suicida, trastorno depresivo mayor severo. Y los pacientes con trastorno depresivo mayor severo son nuestros foquitos rojos. Niñas embarazadas de ocho meses de embarazo. Inmediatamente avisamos a la autoridad para que acompañen este proceso, porque a veces las personas les quieren comprar a sus bebés. Y estas niñas están decididas a darlos en adopción. Tiene que ser con la autoridad. Con la autoridad. Entonces son muchísimas cosas. Yo invito a la gente a involucrarse. Vamos, yo primero invito a la gente a que done. Gracias. En la Fundación Granito de Arena. Muchísimas gracias. Por favor, porque están cambiando el mundo ustedes. Elena, no te tocaron el alma. Tienes los almas más bonitos que yo he visto. Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Sigue así. Qué mujer eres. Muchas gracias. Gracias. Te he visto tanto, Silvia. Que estar contigo ahora es hasta familiar para mí. Creo que te pasa lo que me ha pasado a mí. Y yo te he visto tanto que he tenido tu compañía en momentos muy especiales de mi vida. Gracias también por dar este espacio y por permitirme ser voz de estas niñas y de estos niños. Gracias. Gracias en verdad. Gracias. Gracias.